Megamedia presenta Megamedia Televisión Un espacio para analizar y profundizar la noticia Bienvenidos a una emisión más de Megamedia Televisión Mi nombre es Salín Ruz y le doy la bienvenida a mi compañero Hernán Cazares Cámara Gracias Salín, bienvenidos una vez más a una emisión de Megamedia Televisión Transgénicos, la semilla de la discordia Un debate científico ecológico Ya que unos están a favor y otros en contra Yucatán se ha convertido en un campo de batalla para este tema En la siguiente investigación de Central 9 La unidad de investigación del grupo Megamedia El secretario de Desarrollo Humano y Medio Ambiente de Yucatán El doctor Eduardo Badiori San Pedro Nos dará un panorama sobre este tema Transgénicos, la semilla de la discordia Es uno de los debates científico ecológicos más universales y más acalorados Transgénicos, sí o no Unos piden que los prohíban, otros apuestan por ellos Yucatán se ha convertido en uno de los campos de esta batalla ¿Qué son realmente los transgénicos? ¿Qué está pasando con ellos? Los transgénicos son organismos a los que se injertan genes de otras especies Utilizando técnicas de biotecnología para generar propiedades ajenas a su estructura natural Como resistencia a los pesticidas o a ciertas plagas En Yucatán, desde 2003, se cultiva una planta de soya A la que se transfirió un gen de una bacteria para hacerla resistente al glifosato Un poderoso herbicida Además de la soya, en México crecen otras plantas transgénicas Alfalfa, algodón, maíz y trigo Según sus defensores, los transgénicos son la solución al hambre en el mundo Porque mejoran el rendimiento de los cultivos Entonces, ¿por qué tanto miedo? Según los ecologistas, son tóxicos Destrozan el equilibrio ambiental Y podrían causar problemas de salud Como nuevas alergias El secretario de Desarrollo Humano y Medio Ambiente en Yucatán Doctor Eduardo Badyori San Pedro Advierte que hay muchas dudas en torno a los transgénicos Porque hay pocos estudios confiables sobre sus efectos potenciales Que suponen una amenaza Porque no hay suficiente evidencia de su inocuidad Consideramos que la soya transgénica Más que un beneficio Va a traer un costo muy elevado En materia de dependencia alimentaria En materia de contaminación Y en materia de coexistencia Con otras especies no blanco Y que están siendo ya afectadas Entonces, la idea es que se pueda estar produciendo Sí, la soya y otras oleaginosas Pero que no sean de tipo transgénico Hasta que no se tenga la seguridad Y los protocolos necesarios para tal efecto Hace unos meses La Zagarpa autorizó a la multinacional Monsanto Líder mundial de la investigación y producción de plantas transgénicas El primer cultivo comercial de soya transgénica En más de 250.000 hectáreas en seis estados Entre ellos Campeche, Quintana Roo y Yucatán Esto, a pesar del rechazo de científicos mexicanos Sociedades civiles, agricultores y apicultores Consideramos que deben hacerse más pruebas independientes Que esto tiene que abrir los espacios Monsanto, Bayer y Argent Y todos estos grandes productores de transgénicos Para que investigadores independientes puedan hacer pruebas Para ver los efectos y la estabilidad que puedan tener Estas plantas genéticamente modificadas Con respecto a las proteínas que están generándose Hay trabajos que han demostrado que existe inestabilidad Y que se están generando otro tipo de proteínas Que pueden ser dañinas para la ingesta En ciertos animales, digamos Y también los efectos que pueda tener dentro de la planta La producción de una nueva proteína Que no estaba diseñada con la asimilación Es decir, el gasto energético que tiene la planta Para la producción Entonces, al parecer, tampoco son tan productivas Estas plantas porque generan nuevas necesidades energéticas Y esto puede causar también problemas en los rendimientos Que puede tener Y el uso indiscriminado que se empieza a hacer De herbicidas para el control de esto Que también pueden generar problemas importantes en la salud humana Son muchos los expertos que han lanzado voces de alarma Para advertir que la producción de transgénicos Pone en riesgo la actividad del campo en la región La apicultura, de la que dependen unas 40.000 familias en la península Es quizá la que está en mayor peligro Pues la miel contaminada con polen transgénico Va a ser difícil de comercializar Advierte Federico Berrón Autrique, exportador de miel El sistema transgénico Con la resistencia de las semillas a la herbicida Pues genera que se elimine Toda la flora complementaria Que hay en las cosechas Y que interviene la nutrición del suelo Pero también alimenta a los insectos polinizadores Esto es las abejas Entonces eso le limita a las abejas el alimento Pero más grave es que los genes transgénicos en el polen Lastiman el estómago de las abejas Está demostrado con estudios de la Universidad de Jena Que las abejas alimentadas con alimento transgénico No tienen la misma capacidad de sobrevivencia Van siendo afectadas Esto es lo que se llama contaminación horizontal En el aspecto económico El daño es porque el 85% de la miel de la península de Yucatán Cuya producción se estima en 20.000 toneladas Va a Europa Y en Europa es totalmente no de interés para los apicultores Para los consumidores Digamos, rechazan completamente Consumir productos con transgénicos Y las fábricas no quieren ni siquiera Aceptar la miel que tenga la tolerancia legal de 0.9% Los contratos dicen libre de transgénicos Esto quiere decir que tendríamos que vender la miel En Estados Unidos Donde esta situación ha saturado el mercado Y cobraríamos entre 500 y 1.000 dólares menos Es decir, la afectación sería de 10 millones a 20 millones de dólares Por lo pronto, gracias a una intensa movilización social Que incluye manifestaciones de productores Y el envío de cartas de protesta a la zagarpa A la promoción de amparo Y la intervención de diversos organismos Instituciones y dependencias de los gobiernos estatales La siembra de soya transgénica está detenida en la península La batalla vivirá en los próximos meses Días decisivos El futuro de todos está en juego ¿Por qué no queremos que todavía se produzcan transgénicos aquí en Yucatán? Porque hace falta mucho trabajo al respecto Si bien una medicina puede pasar entre 6 y 15 años Para que sea probada en seres humanos Y se vea su nocuidad Los transgénicos los están soltando a los 4 o 6 años Sin que tengamos realmente un conocimiento profundo De qué es lo que estamos produciendo Es una especie nueva, creada Y no sabemos su estabilidad Y la evolución que pueda tener en el tiempo Y qué es lo que nos estamos comiendo en realidad Esto va dentro del marco precautor Es una cuestión Es la cuestión No estamos en contra de los transgénicos Es una tecnología La mayor cantidad de la insulina producida en el mundo Viene por organismos transgénicos O sea, reconocemos su valía Pero no las formas en que se están aplicando Las autorizaciones que se están dando Y esta es la primera autorización a nivel comercial De cualquier producto transgénico en México Y se está haciendo de manera muy irresponsable ¡Suscríbete al canal!